Listo, compañeras. ¡Uh! ¡Yes! Listo, iniciamos entonces. Hoy en el Día Nacional contra la Discriminación y el Día del Pueblo Negro Afro-Mexicano de Oaxaca, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están sumando a este conversatorio. En el ILSB celebramos este diálogo. Creemos que es fundamental continuar colocando la voz para eliminar el racismo. Se invisibiliza, trata de silenciar y borrar la memoria. Sobre todo, crea condiciones injustas y desigualdades para las personas afro-mexicanas, sobre todo las mujeres. Desde el Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, reconocemos y acompañamos a la colectiva de mujeres afro-mexicanas en movimiento desde el 2015. Con ellas hemos caminado juntas para lograr que las condiciones de vida de las mujeres y las niñas sean mejores, así como la de sus pueblos. Para nosotras, este diálogo también es una muestra de rebeldía y resistencia cotidiana de las mujeres afros contra la invisibilización y de alzar la voz contra la injusticia y contra el silencio. Sin más que decir, les presento a Mijane Jiménez Salinas, moderadora de este evento. Ella es una mujer afro-mexicana originaria de Guerrero, licenciada en Derecho por la UAGRO, fue candidata a Diputada Federal por Guerrero, ha sido impulsora y fundadora de la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afro-mexicanas y de la Red Nacional de Juventudes Afro-mexicanas. Ha sido impulsora del reconocimiento de los derechos político-electorales del pueblo afro-mexicano y ha participado en distintos foros a nivel nacional e internacional. Actualmente es presidenta de la organización Mano Amiga de la Costa Chica. Mijane, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerles por aquí. Y hoy me permito darles la bienvenida, pero sobre todo presentarles a una gran mujer, a una gran compañera, quien es Maribel Santiago Arellanes. Ella es una mujer afro-musga originaria de Guerrero, licenciada en Administración de Empresas, comerciante, política y activista por los derechos humanos de las mujeres. Fue regidora de Asuntos Indígenas en el municipio de MTP. Es integrante del Consejo Indígena Afro-mexicano y también es miembro de la Red de Mujeres Guerreras de la Costa Chica de Guerrero. Bueno, a continuación le dejo la palabra a nuestra compañera Maribel. Buenas tardes a todos los que nos siguen por medio de las redes sociales, amigas y compañeras. En esta tarde 19 de octubre del 2020, el Día del Pueblo Negro Afro-mexicano en Oaxaca. Por ello, las que integramos MUAFRO abrimos este diálogo para compartir con ustedes saberes. Sabemos la importancia de visibilizar nuestras luchas y nuestros aportes para el reconocimiento de los derechos de los pueblos, en particular con las mujeres afro-mexicanas. Somos una colectiva de mujeres afro-mexicanas que surge como resultado de un proceso de formación de liderazgo de mujeres por el Instituto de Liderazgo Simón de Burboa. Somos mujeres negras de Guerrero y Oaxaca, de diversas corrientes políticas y organizaciones que unimos esfuerzo para lograr el avance de todas, proponiendo desde nuestra cosmovisión con una perspectiva de derechos humanos y de género las soluciones a nuestras problemáticas. Trabajamos de manera comprometida por el avance de nuestras comunidades, impulsando principalmente la participación de niñas y mujeres afro-mexicanas. Así como la reafirmación identitaria y el rescate de nuestra historia y cultura. Nuestra visión, ser una colectiva consolidada que incide en el ámbito público y político para garantizar el empoderamiento y pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de mujeres afro-mexicanas. El objetivo de este evento es visibilizar reflexiones, aprendizajes, reto de las luchas de las mujeres afro-mexicanas frente al racismo y discriminación. Uno de los avances que hemos tenido es el discurso identitario, perspectiva de género, derechos humanos, participación comunitaria, trabajo en equipo, mujeres empoderadas, incidencia local, estatal, nacional, y así dimos a conocer nuestra agenda, participación política. Uno de los retos que tenemos es que vamos a valorar nuestra agenda que está pendiente. En este espacio, presentar un trabajo que hemos venido realizando desde hace varios años, la culminación de nuestro micrositio, que más adelante presentaremos, donde podrán observar mujeres trabajando siempre en colectiva. Bienvenidas y bienvenidos todos. Adelante. Muchas gracias, compañera Maribel. También pedir una disculpa porque el internet nos ha jugado una broma y no podemos ingresar a tiempo, pero sobre todo quiero que sepan que estamos muy entusiasmadas porque desde nuestra propia voz se está escuchando lo que somos y lo que hemos construido. A continuación, le daré la palabra a Frinés Salguero, que es la directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. El instituto ha sido un excelente aliado para nosotras, las mujeres afromexicanas, y ha estado colaborando desde hace muchos años por nuestra participación política y efectiva. Adelante, Friné. Muchas gracias. Así como le dice ahorita. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, yo creo que ya han comentado aquí qué es lo que nos convoca y como saben, una de las apuestas sociales y políticas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir es avanzar hacia la formación de liderazgos con esta perspectiva de género, de interculturalidad, de interseccionalidad, en un marco de manos, como ya comentaba nuestra compañera anteriormente. Y por eso es que hoy para nosotras es un honor contar con la compañía de nuestras compañeras afromexicanas. Este webinario es importantísimo, es abrir estos espacios, escucharlas, escucharlas hablar sobre los efectos del racismo en sus vidas, pero también sobre la agenda que está pendiente y la importancia de cómo se articulan como una colectiva y avanzan en la demanda y en la exigencia de sus derechos. Yo no tengo mucho más que decir, creo que ya lo dijeron y lo importante es escuchar a las compañeras y lo único que puedo dar es mi reconocimiento a estas mujeres que cuidan, organizan, lideran, articulan, exigen, resisten, en fin, por todo el trabajo que han hecho juntas, estamos muy contentas y muy honradas de contar con su participación en este espacio y yo pues les dejo la palabra para que veamos todo lo que va a suceder acá, el lanzamiento de un video, de una página web y todo el esfuerzo y todo el trabajo que han hecho juntas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Brine. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer la dinámica de trabajo de este conversatorio, la cual será en base a unas preguntas detonadoras que cada una de nuestras voceras que el día de hoy nos acompañan por Guerrero, Mirna, Sara C. Rodríguez, Beatriz Ruiz Guzmán y por el estado de Oaxaca, Hilda Guillén Serrano y Beatriz Amaro Clemente. Entonces, a continuación posteriormente que terminemos los bloques de las preguntas detonadoras, habrá un espacio para presentarles un video de quiénes somos las compañeras de MUApro y más adelante vamos a presentar también la página web de afromexicanas.mx. Bueno, les estamos contando que habrá demasiadas sorpresas y presentaremos también y presumiremos el trabajo que desde el territorio hemos estado realizando. Bueno, empiezo con el primer bloque y con las preguntas siguientes que son ¿cómo vives el racismo y la discriminación como mujer negra afromexicana? y la segunda es ¿cuáles son los impactos que el racismo institucional tiene a nivel comunitario para las mujeres afromexicanas? Y bueno, a continuación sin más preámbulos les presentaré a la compañera Mirna Sara de Rodríguez que ella es originaria de Guerrero una mujer de lucha comerciante y campesina en el 2018 fue candidata a regidora e impulsora del Museo Afromexicano de Huehuetán es gestora comunitaria y busca mejorar las condiciones del pueblo afromexicano actualmente es presidenta de la cooperativa Las Algas adelante compañera Mirna te escucho Hola a todas un gusto volverles a saludar bueno pues muy buenas tardes y escuchan este conversatorio es un placer para mí participar que a pesar de las dificultades por el COVID-19 seguimos en pie de lucha para mí es un orgullo ser una mujer negra afromexicana y poder abonar en este conversatorio bueno la violencia que vivimos las mujeres afromexicanas es no tener espacios en toma de decisión no tener derecho a la salud a la educación gratuita al territorio somos mujeres violentadas de manera física psicológica verbal y emocionalmente en que las mujeres solo somos para hacer el aseo para hacer trabajos de la casa para la putería en lo personal estoy abriendo mi negocio lo primero que me preguntan vas a poner cantina de hecho me lo comentan la gente trabajo en el campo en el campo no me dan proyectos productivos porque no puedo según ellos desarrollarlo soy madre de dos hijas y en algún tiempo tuve que salir de mi comunidad abandonar a mi familia tuve que emigrar a Tijuana para poder trabajar tener solvencia económica para trabajar mis tierras tierras que me heredó mi padre mis hijas se pusieron rebeldes por mi abandono y es injusto toda la toda la violencia que vivimos las mujeres afromexicanas y otras madres viven otras violencias golpes también son discriminadas por su color de piel por el pelo cuculuste que tenemos hasta para el trabajo para ir a pedir un trabajo por ser negra no me dan trabajo para la sociedad una mujer bonita es una blanca mujer delgada pelo lacio y es injusto todo ese tipo de violencia tenemos que manifestarlo para que otras mujeres o nuestras hijas vivan diferente que no tengan esa misma discriminación o sean violentadas pues ahorita pues ya me puse nerviosa y gracias por invitarme gracias Mirna por contarnos cosas muy personales y que lastiman nuestro cuerpo como mujeres no te preocupes entendemos los nerviosismos pues así estamos todas después de este retraso de tiempo esperemos que nos sigan acompañando y en la siguiente pregunta puedes ahondar en lo que necesites decir a continuación le vamos a dar paso a doña Hilda Margarita Guillén ella es una mujer afromexicana originaria de Jalisco feminista activista y promotora de los derechos humanos de las mujeres comprometida con la niñez y la juventud afromexicana con larga trayectoria de trabajo comunitario y actualmente preside la organización Alianza Cívica Pinotepa Nacional yo creo que a esta semblanza le faltaron muchas cosas hermosas para nuestra compañera Hilda a quien le voy a hacer el uso de la palabra adelante doña Hilda muchas gracias Miguel buena tarde a todas las personas que hoy nos acompañan hoy quiero contarles como yo vivo el racismo la discriminación y la violencia quiero decirles que pertenezco a un grupo sumamente vulnerable soy mujer soy afromexicana tengo 63 63 años y en algunas ocasiones cuando he estado en otros espacios manifestando hablando de los derechos de las mujeres afromexicanas se han acercado a mí personas después al terminar para decirme que no tengo derecho a hablar de las afromexicanas que no represento la voz de las afromexicanas porque no tengo la piel oscura y entonces me contesto me digo y les digo estas personas no tienen ni idea de lo que es ser afromexicana no solo el fenotipo nos indica ser afromexicana otras veces cuando mi cabello después de lavarlo después de secarse mi cabello este se alborota se mira esponjado y me han dicho en la calle recógete ese cabello porque pareces negra y bueno pues soy negra aunque mi piel no sea tan oscura como quisieran o como tienen la idea de que debe ser una mujer o una persona negra y yo me recuerdo y les recuerdo que el color de la piel no te hace afrodescendiente sino tu raíz afrodescendiente cuando camino y piso fuerte hablo fuerte y me río a carcajadas me quieren silenciar por ruidosa y me dicen oye ya bájale tantito al alboroto pareces negra te ríes como negra hablas fuerte como negra y entonces yo también me digo a mí misma y les contesto soy orgullosamente negra de tala jalisco un pueblo cañero donde llegaron mis ancestros esclavizados trabajando en los campos cañeros cuando intento he intentado estar en un espacio de elección popular entonces ahí salen cosas como tú no eres de Oaxaca no tienes derecho por eso no hay una regiduría para afro si hubiera una regiduría para afro tú no lo representas porque no tienes la piel oscura y entonces yo me he dicho muchas veces eso se llama violencia a conveniencia porque cuando yo realizo trabajo comunitario trabajo social en las comunidades cuando hablo de derechos humanos a otras mujeres entonces no se mira miro espajado no se ve el color de la voz ruidosa no se ven las carcajadas y me respondo eso es discriminación y violencia política yo estudié la educación primaria en un internado en Guadalajara donde después de mucho tiempo comprendí por qué algunas las ponían nos ponían a lavar los platos a hacer el aseo y éramos las morenitas entonces pues eso también estoy entendiendo después de mucho tiempo que era discriminación y violencia estos solamente son algunos ejemplos de lo que he vivido como racismo y discriminación el racismo institucional atraviesa nuestros territorios porque no contamos con políticas públicas enfocadas al crecimiento económico de nuestras comunidades no contamos con políticas públicas enfocadas a fortalecer a las a las mujeres afromexicanas en el ámbito económico cultural y político es increíble que en pleno siglo XX siga sin contarse la historia de la llegada de los africanos esclavizados a territorio mexicano que no esté plasmada nuestra historia en los libros de texto que no aparezca por ningún lado los aportes de nuestros ancestros y ancestras en la medicina en el desarrollo económico en la agricultura en la política en el arte en el desarrollo comunitario a pesar del reconocimiento constitucional seguimos invisibilizados hoy contamos con muchas dificultades para conectarnos para tener internet tenemos derecho a tener también internet gratuito y de buena calidad termino diciendo lo negro es un color lo afrodescendiente es una identidad muchas gracias muchas gracias doña Hilda por su participación sin duda acaba de fortalecer ese cuestionamiento acerca del colorismo en las mujeres afromexicanas y bueno les repito la pregunta para quien se acaba de conectar la primera es ¿cómo vives el racismo y la discriminación como mujer negra afromexicana? y la segunda es ¿cuáles son los impactos que el racismo institucional tiene a nivel comunitario para las mujeres afromexicanas? a continuación le voy a dar la palabra a una mujer fuerte y muy trabajadora quien es doña Beatriz Luis Guzmán ella es una mujer afromexicana originaria de guerrero activista y defensora de los derechos de las mujeres en su comunidad especialmente para vivir una vida libre de violencia impulsora de la autonomía económica de mujeres afromexicanas actualmente es presidenta de la cooperativa OME Artesanas y es integrante de la red de mujeres guerreras de la costa chica de guerrero doña Beatriz bienvenida a este espacio es un gusto escucharle adelante muy buenas tardes vengan todas y todos mi yay gracias por la participación y vivir la discriminación como mujer afromexicana es vivir y sentir los atropellos de la misma sociedad entonces cuando uno vive el racismo y la discriminación en carne propia uno se preocupa por luchar día a día alzar la voz defender sus derechos ayudarle a otras compañeras hermanas afromexicanas aceptarnos a tener nuestra identidad propia y aceptarnos y querernos tal cual somos y así ayudarnos mutuamente a que la sociedad no siga sufriendo una discriminación un racismo ayudar y hacer las voces para que el gobierno los tres niveles de gobierno bajen a mirar su mirada a la comunidad a los lugares donde viven los afromexicanos y hemos sido violentados de generación en generación el estado mexicano tiene una deuda histórica al pueblo afromexicano en salud sobre todo pero sobre todo se palpa esa discriminación institucional en las comunidades donde los centros de salud no están equipados donde los centros de salud solo se abren de 8 de la mañana a 3 de la tarde donde todos los médicos solamente son médicos generales no hay un médico que sea un médico especialista en la mujer por ejemplo sábado y domingo los centros de salud están cerrados o sea que el pueblo afromexicano no se puede enfermar sábado y domingo y solo se puede enfermar de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde esa es una discriminación por parte de la Secretaría de Salud no hay transporte para trasladar a los enfermos de bajos recursos porque los pueblos y las comunidades afromexicanas viven en comunidades de mucha marginación no hay medicamentos gratuitos tampoco porque no hay gastos no hay presupuesto para la Secretaría de Salud hay maltrato a las mujeres embarazadas de ahí hay mucha muerte de madre cuando van a dar a luz en tiempos de COVID no hay medicina en tiempos de COVID en los centros de salud aún siguen con la misma historia abriendo de 8 a 3 de la tarde sábado y domingo continúa encerrado yo quiero decirle al Estado mexicano al gobierno del Estado al gobierno municipal que se coordinen para que ellos nos ayuden bajen la mirada vayan a territorio vean lo que está sucediendo con la salud de los pueblos afromexicanos hoy en día con el problema del COVID no hay oxígeno en los hospitales mucha gente está muriendo por falta de una buena información porque las informaciones que sabemos son las que aterriza de voz en voz pero no hay la Secretaría de Salud no se ha preocupado por llegar a territorio y decirnos cuál es la enfermedad del COVID cómo nos vamos a ayudar cómo nos vamos a cuidar de qué manera vamos a hacer las cosas la sociedad y los pueblos afromexicanos y la Secretaría de Salud tampoco ha ahondado mucho en poner médicos con identidad y con perspectiva para que atiendan al pueblo afromexicano solamente atienden ahí a las personas que tienen amistades si tú llegas embarazada como mujer negra te dicen ay espérate tú aguantas tú no tú resistes más estas negras esa también es una discriminación que nosotros no tenemos que seguir permitiendo que sigan a estas alturas en el siglo 20 20 o en el siglo 21 estemos nosotros este aquí este todavía con estos temas de deficiencia en el sector salud y somos negras y nos aceptamos y nos identificamos como negras muchas gracias doña Beatriz bueno no 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 más bien me da tanta pena tener que leer esta semblanza de todas mis compañeras porque ellas son súper poderosas y bueno el tiempo apremia no les voy a presentar a la siguiente ponente que es una voz muy fuerte muy clara dentro del movimiento afromexicano ella es Beatriz Amaro Clemente una mujer negra afromexicana originaria de Oaxaca ha participado en diversos encuentros y foros nacionales e internacionales para promover los derechos humanos del pueblo negro afromexicano y de la mujer negra pertenece a la red de mujeres afro latinoamericanas afrocaribeñas y de la diáspora capítulo México y a la organización unidad para el progreso de Oaxaca adelante Beatriz hola muy buenas tardes a todas a todos y a todes los que nos acompañan aquí bueno en México el racismo es estructural institucional y sistémico tiene efectos devastadores en quienes lo padecemos y constituye un obstáculo para la construcción de una sociedad igualitaria y pluricultural impidiendo el pleno ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos el racismo nace de la falsa creencia de la existencia de las razas y la superioridad de unas sobre otras y por lo tanto las prácticas discriminatorias entre grupos están moral y científicamente justificadas fue esta creencia la que justificó el mayor crimen de lesa humanidad de la historia la trata transatlántica de personas mediante las cuales llegaron nuestros ancestros a estas tierras mexicanas de acuerdo con la convención interamericana contra el racismo la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia la discriminación racial consiste en cualquier distinción exclusión restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el efecto de anular o limitar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales la discriminación racial puede estar basada en motivos de raza color linaje o origen nacional o étnico quien no ha sentido los efectos devastadores del racismo y la discriminación racial no lo puede entender y por eso lo minimiza en un ejercicio de reflexión al interior de moafro decimos que el racismo se expresa en el trato cuando te ven como algo extraño ajeno cuando te dicen peínate esas greñas refiriéndose al cabello afro o te dicen puedo tocarlo qué curioso qué bonito por qué mejor no te lo alacias de dónde eres eres mexicana pero naturalizada supongo no nací en la costa o nací en cualquier parte de la república donde hay personas afromexicanas y dicen en serio eres afromexicana no me estás engañando eres mexicana no me estás engañando se expresa también en la hipersexualización de nuestras cuerpas ya lo dijo mi compañera Mirna la negra es bien caliente para eso sirve cuando nos folclorizan o caricaturizan nuestra apariencia se expresa en el lenguaje cuando se relaciona lo negro con lo negativo era negra pero guapa hay que mejorar la raza cómo te casas con ese negro cásate con uno pues que esté más clarito de piel ay ya salió el negrito en el arroz aquí hay mano negra mira qué gracioso es el negrito por ejemplo la etimología de la palabra denigrar significa convertirse en negro se expresa también cuando no te nombran cuando eres invisible a los ojos del estado cuando hacen como que te ven pero no te ven como que no existes cuando te reconocen en un apartado sé así de lejitos también está el racismo amoroso en el que activistas políticos y academia mayoritariamente blanca nos niegan o dirigen nuestra capacidad de reflexión y nos dicen qué es lo mejor para nosotros porque finalmente ellas y ellos se asumen como los expertos saben o creen saber lo que nos conviene porque desde su perspectiva somos incapaces de generar este tipo de conocimiento están llenos de buenas intenciones pero irrespeta nuestros procesos de reflexión descalificando nuestro pensamiento crítico y está también en este plano lo que ya dijo Hilda el negro o la negra permitida quién desde mis ojos es negro y quién no pero también no solamente depende del tono de nuestra piel también depende de nuestra capacidad crítica este racismo es estructural y se manifiesta en la visibilidad histórica sociocultural estadística y jurídica del pueblo y comunidades afromexicanas ya lo dijo también Hilda nuestra historia no está en los libros de texto para la sociedad en México no hay negros y esto ha provocado que constantemente se nos niegue a la ciudadanía que las instancias encargadas de seguridad en especial en el Instituto Nacional de Migración aun cuando presenten una identificación mexicana a las personas que son fenotípicamente más afros les digan ¿es falsa? a ver, no yo no creo que seas mexicano mejor ¿qué te parece si me dices quién es el padre de la patria? ¿quién es el benemérito de las Américas? o te hagan cantar el himno nacional y es por ello que una de las principales demandas que tenemos no solamente como mujeres sino como movimiento ha sido siempre el reconocimiento constitucional pero uno pleno de derechos porque el aprobado en 2019 solamente contribuyó a nuestra visibilización y no al reconocimiento pleno de nuestros derechos es meramente nominativo tampoco se nos reconoce como sujetos de derecho público además se nos relegó a un apartado C es en suma un reconocimiento sin derechos sin presupuesto sin políticas públicas un reconocimiento racista con este tipo de reconocimientos no vamos a poder avanzar en la consecución de nuestros derechos gracias bien es importante que resaltemos nuestras experiencias desde el individual así como en lo colectivo en lo personal a mí el racismo me atraviesa cuando me preguntan si el padre de mi hija es negro porque mi hija es evidentemente negra o cuando me dicen está negrita pero le faltaron los chinos o cuando me dicen ay es que está bonita pero está negrita entonces todas esas cosas que todo el tiempo están cuestionando mi andar hasta mi sexualidad ¿no? porque de alguna manera en algunos espacios entre defensores de derechos humanos se me cuestionaba con quién sexaba yo para legitimar mi afrodescendencia ¿no? o sea es real es real estar entre cuerpos racializados y todavía aún ahí que se nos racialicen ¿no? entonces desde lo individual y claro también hay que hablar de la representación política las mujeres afromexicanas hemos estado en pie de lucha desde hace mucho tiempo hemos estado en el movimiento social afromexicano y los espacios ganados son para los compañeros hombres no hay una no hay un espacio de toma de decisiones que sea para las mujeres afromexicanas ¿no? hay compañeras que están en el poder súper poderosas como Patricia Bazán como Tobian Ledesma en la Ciudad de México pero ellas no llegaron a esos espacios por ser afromexicanas o por saldar una deuda histórica ¿no? ellas llegaron porque tienen una capacidad y la han estado demostrando que bueno los obstáculos que se han enfrentado ¿no? como ya lo bien dijeron en mi semblanza yo fui candidata a diputada federal y en el aspecto político el designar las candidaturas a las mujeres y afromexicanas es no darles recurso económico y ponernos en espacios en donde saben que no vamos a ganar entonces aún ahí hay una deuda histórica que es al dar buscamos la participación política y efectiva real de las mujeres afromexicanas entonces vamos a pasar al siguiente bloque yo ahí dejaría esta participación y el siguiente bloque son las preguntas que les leo a continuación la primera es ¿cuál es la relevancia de construir una articulación como muafro? y la segunda es ¿qué logros han tenido como muafro? la tercera es ¿por qué es importante articularse para luchar contra el racismo? le voy a ceder el uso de la palabra a nuestra compañera Mirna Zárate adelante Mirna bueno otra vez de nuevo chicas bueno la relevancia sería la única manera de poder mantenernos informados y en comunicación sobre los avances y construcción de agendas para denuncias incidencias y exigencias de las necesidades de la población afromexicana siempre llegar a acuerdos por el bien común que escuchen nuestras voces y demandas los logros como muafro han sido pocos pero muy significativos por mencionar algunos el empoderamiento de las mujeres conociendo sus derechos ampliar algunos apartados de ciertos artículos que nos benefician conseguir el reconocimiento constitucional trabajar juntas en talleres en capacitaciones agruparnos y participar en foros y uniendo fuerzas participar en los foros del INPI y lograr que nos incluyeran trabajar de los diversos ámbitos como la política el activismo social el arte y lo más importante agruparnos porque es importante articularnos para evitar la discriminación y exigirle al Estado mexicano los mismos derechos y las mismas oportunidades porque es la única forma de alzar la voz exhortar a toda la población que no estamos solas que juntas tendremos logros solo así conseguiremos ser escuchadas y dejar de ser visibles juntas seremos visibilizadas hoy 19 de octubre siendo una fecha muy significativa donde seguimos festejando la insistencia de las mujeres afromexicanas y lucha en contra de la discriminación y el racismo tenemos que seguir insistiendo y exigiendo nuestros derechos tus derechos el cual nos han negado a diario tenemos que ponernos nuevos retos seguir haciendo alianzas con otras mujeres y otras organizaciones y seguimos frente al racismo nuestras incidencias tienen que ser con más impactos como la elaboración de nuevas agendas con nuevas propuestas y denuncias tienen que ser dirigidas a los tres niveles de gobierno el objetivo visibilizar los trabajos y sobre todo visibilizarnos como mujeres negras como población afromexicana exigiendo nuestros derechos porque tus derechos son nuestros derechos muafro nuestra historia será una gran victoria y vamos para adelante mujeres negras afromexicanas con orgullo grito soy una mujer negra negra porque llevo la sangre de mi padre que es un negro cuculuste gracias muchas gracias mirna sin duda siento tu vibra y tu energía hasta acá dentro de esta virtualidad y me enorgullece bastante escucharte tan fuerte y tan poderosa vamos a darle paso a doña Hilda por favor doña Hilda muchas gracias DJ a veces cuando escucha uno a las compañeras que la anteceden se queda uno muda de todo de todos los saberes de todo lo que expresan y a veces le queda uno muy poco por decir porque lo expresan todos pero bueno les cuento que yo inicié la promoción de los derechos humanos políticos electorales y la no violencia desde la organización Alianza Cívica y Alianza Cívica Pinotepa Nacional y recuerdo que me incorporé en el movimiento por el reconocimiento constitucional no sé hace cuántos años pocos no tantos pero fue más o menos hace ocho años donde yo recuerdo a mujeres poderosas como Elena Ruiz a la señora Paula Cruz a la profesora Angustia Torres recuerdo a Rosy Castro recuerdo a Yolanda Camacho recuerdo a Betty Amaro y entonces yo me acuerdo que era un un movimiento mayoritariamente de hombres y que cuando tuvimos una reunión en Pinotepa Nacional en un espacio para construir una agenda pues la mayoría era hombres y entonces ahí nos pusimos poderosas y de algunas otras que son más aguerridas pues tomamos la voz pero después a invitación del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá yo me integro al proceso formativo de mujeres líderes o lideresas afromexicanas en el año 2014 o 15 no tengo la fecha clara y es aquí en este espacio donde a través de los de la de la capacitación de los talleres de todo esto nace la colectiva en donde somos mujeres de diferentes de diferentes edades de diferentes pensamientos de diferentes organizaciones somos mujeres que generamos diálogos intergeneracionales yo decía ya me voy a retirar del movimiento de este asunto porque ya estoy grande tengo 63 años pero bueno no me retiro no me retiro ahí sigo y entonces derivado de distintas experiencias somos mujeres que estamos compartiendo nuestros saberes nuestras experiencias nuestras diferentes experiencias estamos somos mujeres compartiendo el empoderamiento de otras el crecimiento político de otras y entonces nosotros estamos buscando incidir en las políticas públicas para las mujeres afromexicanas nos articulamos y decidimos ser la colectiva moafro nos articulamos para alar la voz en colectiva para poder luchar contra el racismo y la discriminación nuestra participación en diferentes espacios ha permitido nuestra visibilización este es uno de ellos como en este momento estamos como mujeres articuladas poderosas empoderadas y como activistas de derechos humanos aunque muchas veces debemos decirlo defensoras y a veces da miedo pero hemos estado desde la colectiva nosotras hemos estado participando en la visibilización del trabajo individual y colectivo participando en foros virtuales en entrevistas en estudios documentales sobre la presencia afrodescendiente en México y los aportes de las mujeres se participa como facilitadoras en talleres y capacitaciones lo más importante es llegar juntas promover la organización social y hacer incidencia muchas gracias muchas gracias doña Inda algo importante que menciona es el diálogo intergeneracional y como las jóvenes estamos aprendiendo de ustedes hoy celebro que Deimar esté en la escuela para jóvenes afrodescendientes de las Américas de UNFA y entonces ella también habla de replicar sus conocimientos con nosotras las que no pudimos estar y con las que vienen entonces es sumamente importante recalcar que las jóvenes estamos acompañadas por ustedes por mujeres de grandes experiencias y bueno a continuación le voy a dar paso a Betty Ruiz para que nos comparta un poquito de su experiencia gracias hola hola si me escuchan bueno 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 se escucha muy bien si se escucha para responder a la respuesta digo lo siguiente buscando mecanismos colectivos nos lleva a agruparnos en esta red entrelazada de mujeres diversas con pensamientos y sentimientos diferentes somos mujeres que luchamos por un mismo sentir con un mismo fin ya que cada una tenemos vivencias diferentes y conocemos las problemáticas que nos aquejan a las mujeres afromexicanas que queremos y queremos replicar para luchar en esta problemática en el entorno en que vivimos y aprender a trabajar en colectivo unir nuestras fortalezas entre mujeres afromexicanas sumamos conocimientos somos visibles y conociendo los problemas que tiene cada una de la comunidad donde nosotros donde nosotros pertenecemos vemos la ideología y el conocimiento de cada mujer empoderada en colectivo avanzamos más alzamos la voz somos más escuchadas por los tres niveles de gobierno nos posicionamos más trabajamos la agenda proponemos los problemas que tenemos y ayudamos al gobierno a que también conozca en nuestro entorno el vivir la necesidad que tiene el pueblo afromexicano y es por eso que la articulación y es por eso que estar enlazada entre nosotras las mujeres nos va a ayudar más a ser más visibles a que nosotros seamos más empoderadas a que nosotros hagamos grupo con mujeres y empoderarlas también para ayudarles a que la el racismo la discriminación pegue menos duro somos y estaremos visibles las voces son muchas más nos escuchan mejor para exigir nuestros derechos proponer iniciativas de incidencia política de incidencia política públicas en el conocimiento de nuestras problemáticas desde nuestro territorio ser parte del reconocimiento constitucional participar en foros haciendo los trabajos de agenda con problemáticas propuestas y demandas y bien seguimos pisando recio seguimos pisando fuerte somos mujeres negras negra es sinónimo de fortaleza muchas gracias Beatriz Ruiz Guzmán desde Ometepec Guerrero una mujer fuerte y trabajadora y poderosa que nos acaba de compartir su experiencia y bueno le invito al público que nos deje por ahí sus preguntas hacia estas mujeres lo que quisieran saber de nosotras y de nuestro andar y bueno vamos a darle paso a Beatriz Amaro Clemente gracias creo que mucho han aportado mis compañeras al decir por qué es importante estar unidas por qué es importante estar acuerparnos en esta lucha bien lo decía doña Hilda nosotras ya tenemos años en este andar y creo que era muy importante unirnos porque en un principio la lucha era mayoritariamente de hombres y nuestra voz era continuamente silenciada cuando nosotras expresábamos que dentro de este gran cúmulo sí de derechos colectivos del pueblo afromexicano tenía que haber especificidades sobre las necesidades de las mujeres éramos continuamente ignoradas era muy cierto que éramos había una participación pero esta participación en este en esta amalgama en este en esta coyuntura del patriarcado pues era nos daban el rol de cuidados sí la logística cuántos comen cuántos vienen cuánto pero no hablábamos no se escuchaba nuestra voz era muy difícil posicionar un tema ya bien habló Margarita de quien Hilda Margarita de quienes estaban en ese momento como mujeres emblemáticas y creo que otra de las mujeres que venía pisando con mucha fuerza en Oaxaca sobre todo era Juliana Acevedo y ese en este momento hacia 2011 yo entro al movimiento en 2010 2011 y en 2011 es el año internacional para los afrodescendientes y entonces se empieza a visibilizar más esta presencia de los afromexicanos y de las afromexicanas y es ahí como con proyectos diversos de diversas fundaciones internacionales se fueron empezando estos primeros pasitos para dar una viabilidad para buscar los liderazgos comunitarios de las mujeres para darles voz porque no era que no existiéramos ahí estábamos pero no nos dejaban no nos daban los espacios eran cooptados como bien lo dice mi Jane por hombres también como son cooptados los espacios públicos por hombres porque siguen en esta dinámica de que las mujeres pues estamos para otras cosas pero no para liderar proyectos no para tener puestos políticos entonces era muy importante buscar estos proyectos acuerparnos con estas fundaciones que venían de México que venían también con fondos internacionales y uno de ellos sin duda sin duda alguna fue el Instituto de Liderazgo Simón de Boboá y que nos dio la oportunidad de conocernos de escuchar nuestras voces y ver que eran las mismas y ver cómo podríamos hacer esta agenda porque hay que tener en cuenta que aún cuando no estábamos constituidas como moafro nosotros hace cuatro años lanzamos la primera agenda de mujeres y creo que ese es uno de los mayores logros que hemos tenido porque ha sido es una agenda que está ahí que ha sido retomada y que seguimos construyéndola conforme va cambiando la coyuntura otro de los logros importantes que nosotras tuvimos sin duda alguna fue la incidencia que hicimos desde diversos espacios para el censo 2020 para la inclusión de la pregunta en el censo 2020 creo que algunas pudimos tuvimos la oportunidad de acudir a instancias extranjeras como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigirle al gobierno al Estado mexicano que tenía que incluir esa pregunta otras empezamos cuando Moafro se unió a la campaña Afrocenso MX pudimos hacer desde el territorio porque puede ser una gran campaña que diga Segop que diga Conapred que digan muchísimas instituciones que están llevando a cabo pero si esa campaña no se baja a territorio tiene poco efecto y entonces nosotras empezamos a caminar nuestros territorios y a poner la cara a dar conferencias a hacer proyectos a hacer programas a distribuir la información y para que nuestros paisanos en nuestros territorios vieran la importancia de reconocerse afromexicanos y creo que eso es uno de los mayores logros que hemos tenido y se va a ver en los resultados que esperemos que se cumpla la fecha y que sean entregados el 4 de noviembre para ver efectivamente cuántos afromexicanos hay no solamente en la costa chica de Guerrero y Oaxaca sino en el país y también denunciamos oportunamente que teníamos que el censo se tenía que llevar a cabo porque no en todos lados se hizo la pregunta estuvimos denunciando que los encuestadores del INEQ sobre todo en las grandes ciudades no hacían la pregunta bajo el pretexto de usted no parece negro o se enoja cuando se los preguntamos y creo que también no es solamente proponer sino también denunciar lo que está pasando y creo que eso ha sido uno de los grandes logros acuerparnos hacer una amalgama multicolor en el sentido de que somos de toda la costa chica que somos mujeres de todas las edades y que tenemos diversos pensamientos y también diversas cuestiones preferencias políticas pero que podemos trabajar a partir de nuestras coincidencias eso creo que es lo más importante juntas somos resilientes juntas tenemos que seguir resistiendo bueno muchas gracias quiero resaltar algo muy importante y es la apertura de las compañeras hermanas indígenas en este espacio porque inicialmente el programa solo era para mujeres indígenas en aquel tiempo con Marta Sánchez Néstor cuando me invitó en 2011 entonces yo no sabía ni qué era el Instituto de Liderazgo Simón de Boguay me complace decirlo que en aquel momento me acompañaron mujeres indígenas fuertes y poderosas y en ese sentido agradecerles a quienes todavía nos siguen acompañando a la maestra Zenaida a Andrea quienes están ahí coordinando algunos trabajos y nos han enseñado bastante en su andar y en su caminar y bueno es importante también decir que ya era necesario un espacio propio de mujeres afromexicanas sin tutela de nadie y empoderándonos entre nosotras mismas con los conocimientos de Doña Hilda con los conocimientos de Beatriz Amaro Clemente empoderan a mujeres jóvenes como su servidora no hay que decirlo es importante y ahora en esta pandemia el estar resistiendo desde nuestros lugares y aún en esta virtualidad ha sido sumamente importante no nos hemos abrazado hemos llorado en la virtualidad y claro que nos hacemos falta no y quiero mandar saludos de hasta Colombia Argentina a la doctora Sagrario Cruz que nos está viendo por ahí a la compañera Teresa Mojica que también está por ahí enviándonos saludos las puertas de Muafro estarán abiertas para todas las mujeres afromexicanas que quieran sumar que quieran articular sus esfuerzos y sobre todo que quieran acompañar esta lucha porque esta lucha no nada más es de mi jane nosotras como Muafro luchamos por los derechos colectivos de todas las mujeres afromexicanas no nada más de Guerrero y Oaxaca sino de todo el país entonces quédense tranquilas no estamos tuteladas por nadie más que por nuestra propia voz y nuestro propio sentir y bueno a continuación le voy a dar paso a la presentación de un video de cómo de quiénes somos Muafro y posteriormente haremos un intercambio de preguntas y respuestas del público y del formulario que han enviado y las ponentes contestarán atentamente muchísimas gracias por estar y por seguir no se vayan acompáñennos aún falta más cuando yo era niña yo encontraba que nos parecíamos mucho a las personas que yo veía en la tele a las personas africanas pero no entendía yo no lograba como niña relacionar eso hasta que escuché una vez decir a mi maestro de primaria en sexto año que habían llegado con Hernán Cortés personas africanas personas negras decía él a partir de ahí empieza mi curiosidad pero resulta que no hay información El pueblo afromexicano ha sido invisibilizado por un racismo estructural del cual hemos sido parte porque la misma historia en condición de esclavitud no se cuenta como debería de ser la misma historia no la hemos contado nosotras las mujeres negras Esta identidad y este cultural que me están dando que estoy redescubriendo me va a dar la fuerza para poder exigir mis derechos Hemos contribuido a la construcción de este país desde lo económico lo cultural lo político a todos los niveles hemos contribuido pero esas aportaciones y esas historias nadie las registró en un papel También nosotras las mujeres estamos trabajando para un reconocimiento constitucional como por ejemplo demandamos lo que es derecho a la salud derecho a educación derecho a participar en la toma de decisiones Por eso es muy importante seguir construyendo estos liderazgos comunitarios que puedan llevar la voz en sus comunidades pero que cuando en determinado momento si Mirna va a un evento si Maribel Mayra Lupe Hilda la que vaya yo me sienta representada en su voz porque lleva la voz y los acuerdos que hemos tomado todas y entonces ese es el verdadero trabajo de la colectiva saber cómo podemos apoyarnos unas a otras y tener en cuenta que no solamente hablo por mí hablo por todas nosotras no nada más estamos incidiendo a nivel local estamos incidiendo a nivel internacional que nuestras voces sean escuchadas en Collantes en Cuaji en Chilpancingo en Ciudad de México y por qué no hasta en Ginebra y es por eso que Muafro es un sueño porque articulamos voces articulamos agendas pero sobre todo articulamos sueños en Chilpancingo pues estas somos nosotras y voy a darle lectura a unas preguntas del público la primera es cuáles son los retos educativos que visibilizan en las comunidades que se visibilizan en las comunidades afromexicanas y la segunda es cuál ha sido hasta ahora la satisfacción más grande en la lucha por visibilizar y dignificar a estas mujeres afromexicanas adelante compañeras yo con la primera pregunta dice cuáles son los retos educativos que visibilizan las comunidades afromexicanas bueno yo creo que la Secretaría de Educación Pública debe realizar la inclusión de la historia del pueblo afromexicano en los libros de texto así como los aportes de educación básica en los programas de educación básica media y superior es necesario que se incrementen las becas en educación media y superior a los y las afromexicanas a pesar de que la atención educativa a la población afrodescendiente mejoró aún se enfrentan desafíos en la calidad y diversidad de la oferta formativa en las comunidades sobre todo en las comunidades de origen lo que se refleja en una tasa inferior de escolarización principalmente en la educación superior en estos tiempos de pandemia la educación ha estado siendo a distancia y el reto más grande de esta educación a distancia es un internet más internet o internet en las comunidades no tenemos esa posibilidad en las comunidades mucho de los estudiantes las mamás han estado invirtiendo en teléfonos en tablets si están invirtiendo porque no existe ni siquiera la señal de internet entonces ahí tenemos un pendiente muy grande es necesario que la Secretaría de Educación Pública ponga atención a este reto tan grande ahorita nosotras que estamos en este espacio hemos tenido problemas de conectividad imagínense que en una casa en una familia donde se tienen que conectar cuatro personas a internet en la comunidad entonces pues ahí nos están debiendo no es un reto muy muy grande gracias doña Beatriz Ruiz por ahí andaba parece que había pedido la palabra aquí en el zoom la pregunta que me formularon es cuál cuál ha sido hasta ahora la satisfacción más grande en la lucha por la visibilidad por visibilizar y damnificar a estas mujeres afromexicanas la satisfacción más grande es formar parte del reconocimiento constitucional empoderar a mujeres jóvenes niñas afromexicanas estar presente en los foros estatales organizados por el INCI y entregar ahí la agenda de trabajo donde proponemos donde ponemos propuestas demandas porque conocemos la problemática del pueblo afromexicano tener un discurso identitario con perspectiva de género derechos humanos y participación comunitaria tiene toda la razón somos unas mujeres ya empoderadas que podemos participar en todos los espacios que nosotras querramos muchas gracias doña Beatriz voy a leer otras preguntas del público y son las siguientes ¿qué políticas públicas les gustaría que se incrementaran para erradicar la violencia racismo o discriminación y la segunda es ¿cuáles son los retos que enfrentan como activistas afromexicanas y feministas? por ahí compañeras tomen la voz hola ¿ahí me escuchan? yo respondo la segunda la segunda pregunta que hicieron ¿qué retos enfrentamos como activistas? pues que trabajamos con nuestros propios medios que son muy raquíticos ese es un gran reto hay muchas necesidades pero trasladarnos cuando hacemos talleres cuando acudimos a foros muchas veces no hay el recurso económico para estar ahí o aunque uno haga algún proyecto no están los medios económicos para realizarlo porque todo genera un gasto la papelería los pasajes etcétera ese es un gran reto que nosotros tenemos como activistas y como feministas pues hay muchas cuestiones que yo plantearía aquí pero creo que la principal es que el feminismo o esta cuarta ola del feminismo a la que se han subido las mujeres afromexicanas creo que está volando por otros lugares y que no tiene la mente ni en sus planes ni en sus agendas a las mujeres afromexicanas nosotras tenemos maneras de pensar diversas tenemos también mucho que aportar no estoy segura si desde algo llamado feminismo porque como yo algunas de mis compañeras a veces como que caminamos sino con el feminismo solo puedo decir que en el caso de las mujeres afromexicanas hemos tenido prácticas feministas pero el feminismo blanco o blanco mestizo clase media que hoy abanderan las mujeres mexicanas muchas veces o la mayoría de las veces no nos representa entonces recordar que las voces de las mujeres afromexicanas son importantes nuestras voces son importantes y son necesarias y que mientras no se tomen en cuenta las voces de las mujeres afromexicanas ni el ejercicio político ni democrático ni social ni el feminismo en este país está completo gracias bueno abonando a lo que también dice mi compañera Aleira creo que no solo al feminismo sino a las políticas públicas le hace falta esta visión de interseccionalidad dices que políticas públicas primero tendrían que partir de un diagnóstico completo de cuáles son las violencias que nos están atravesando y cómo en medida de eso escuchar nuestras voces porque si bien cierto en nuestra agenda nosotros decimos qué es lo que nos qué es lo que nos pasa qué es lo que nos preocupa pero también tenemos demandas puntuales pero también tenemos soluciones puntuales nosotras no queremos que nos venga a decir el gobierno la academia los políticos qué es lo que necesitamos nosotras sabemos qué es lo que necesitamos necesitamos que que abran los oídos y que puedan empezar a partir de ahí y que también el gobierno mexicano el estado mexicano no acepte todas estas recomendaciones que a nivel internacional hay como por ejemplo las recientes del comité para la eliminación de la discriminación racial donde en los párrafos 24 y 25 dan normas específicas para mujeres indígenas y afromexicanas hay compromisos que el estado mexicano ya asumió pero que siempre los cumple de manera formal pero no hay una igualdad sustantiva nosotras creemos que si no se escuchan todas las voces de quienes estamos padeciendo el racismo la discriminación y la violencia no van a poder establecerse políticas públicas adecuadas porque todas se siguen formando se siguen forjando desde el centro y desde el centro es una visión y una realidad muy diferente a la que tenemos aquí ¿no? entonces creo que parte de ahí de un diagnóstico también pero de una propuesta y de oídos abiertos para construir entre todas y todas políticas públicas que acaben con el racismo la discriminación racial y las violencias hacia las mujeres afro-mexicanas bien aunado a eso yo quisiera agregar que lo que necesitamos es un espacio propio ¿no? porque el Instituto Nacional para Pueblos Indígenas que ahora tuvo un recorte grandísimo presupuestal no tiene un espacio para las mujeres afro-mexicanas mismo y mujeres en su consejo consultivo no tiene una representante de mujeres afro-mexicanas ¿qué necesitamos? que haya voluntad política para el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres negras de México entonces ¿qué necesitamos? recurso para que la organización Alianza Cívica Pinotepa Nacional para que Mano Amiga de la Costa Chica para que las compañeras Maribel Beatriz Ruiz de Ometepec en lugar de desembolsar dinero que ganan con mucho sacrificio para dar talleres de sensibilización y acciones afirmativas de identidad fortalecimiento de la identidad no salga de nuestro recorte para comprarnos cosas personales sino que dejemos de ser autónomas haciendo el trabajo que el Estado debería hacer porque pues si es cierto si hacemos muchas cosas como Moafro ¿no? como el stand que poníamos en Coajinicuilapa con Violeta ¿no? que nos poníamos con la bocina como locas que comprábamos paletas para regalar para llamar la atención de nuestros bolsillos que las copias e impresiones salían de nuestros bolsillos eso necesitamos necesitamos voluntad política para que nuestras organizaciones y liderazgos propios tengan recursos económicos para seguir sensibilizando a las personas a las jóvenes a las niñas afromexicanas y se sientan orgullosas de ser mujeres negras eso necesitamos voluntad política para el reconocimiento real de nuestros derechos y sobre todo para no vivir de un movimiento pero sí trabajar de una manera digna en tema de sensibilización bueno y bueno quisiera también decirles que estamos tomando registro de todos y cada uno de los comentarios que han dejado ahí en Facebook que pueden enviar un mensaje a la página de la colectiva MUAFRO para quien tenga interés de integrarse a esta colectiva estaremos dialogando con todas y cada una de ustedes compañeras hermanas y aliadas no estamos cerradas MUAFRO está para crecer para dejar de ser de Guerrero y Oaxaca para que sea también de Chiapas de Coahuila de Tijuana de donde quieran estamos dispuestas a acuerparnos todas y cada una de nosotras adelante lo que sigue ahora es darle la palabra a doña Maribel Santiago quien nos va a presentar nuestra página el micrositio web afromexicanas.mx doña María está por ahí bueno pues es un honor compartirles uno de nuestros avances y logros como colectiva a cinco años de nuestro caminar acuerpadas como mujeres negras y acompañadas por el instituto de liderazgo Simón de Burboa el micrositio afromexicana.mx es el resultado de nuestros esfuerzos y trabajo en colectiva estamos re reescribiendo nuestra historia y para nosotras es importante que nuestros testimonios nuestras luchas nuestras resistencias y nuestras aportaciones sean conocidas y queden registradas en la página de la historia de nuestro México y en la memoria de quienes lo habitamos que nuestro legado quede para la posteridad para las futuras generaciones en el micrositio afromexicanas.mx pueden observar a mujeres afromexicanas trabajando siempre en colectiva siendo esto un avance un logro y una de nuestras mayores fortaleza en nuestra página de inicio estamos nosotras y somos visibles hay varios videos que muy interesantes que les los que les invito a ver para que nos conozcan y conozcan desde nuestras voces lo que pensamos lo que sentimos lo que vivimos lo que queremos la estructura de afromexicanas punto mx tienes las secciones de inicios somos nuestra lucha afro raíz donde estamos nuestra voz y lo nuevo bueno parece que tenemos problemas avanzamos en somos siempre estuvimos aquí ahora somos visibles estamos nosotras y una breve reseña que dice quienes somos que hacemos donde estamos donde de donde somos en nuestra lucha el cambio que buscamos se encuentra nuestra agenda que la hemos ido construyendo en colectiva ser reconocidas como sujetas de derecho nuestro derecho público derecho a la salud acceso a la justicia y una vida libre de violencia de racismo y de discriminación alternativas para que las mujeres tengamos una mayor autonomía derecho a la educación y que nuestra historia sea incluida en los libros de historia de nuestro país para que se conozca en afro raíz se encuentra un poco de historia referente a nuestra ancestra y ancestro así como los aporte que han hecho la construcción de este país en donde estamos observamos que las personas afromexicanas estamos en todo el territorio con mayor población en guerrero oaxaca veracruz y ciudad de méxico aprovecho para comentarles que en este censo dos mil veinte se incluyó una pregunta de auto auto adscripción para contar a la población afromexicana en nuestro en nuestro país y estamos muy pendientes de los resultados que se darán a conocer en los primeros días de noviembre en nuestra voz encuentran las aportaciones y la producción que hacemos desde la academia con ensayos y desde el arte con la pintura y la poesía en lo nuevo encontramos varios temas que son también resultado de conjuntar esfuerzos y para finalizar les invitamos a visitar afromexicana.mx diciéndoles que en este sitio al igual que nosotras se sigue construyendo día con día en colectiva que siempre estuvimos aquí y ahora somos visibles muchas gracias muchas gracias doña Maribel bueno a continuación vamos a darle paso a nuestra compañera Leida para que nos recite un breve prueba en serio ahí estoy con mucho gusto solamente recordarles que cuando hablamos y nos asumimos orgullosamente negras no hablamos o no solo hablamos de nuestro color de piel cuando nos exaltamos negras estamos hablando de una forma de ser y estar en este mundo que tiene que ver sí con nuestra ancestralidad africana pero también con esta construcción identitaria que han venido tejiendo nuestras ancestras y ancestros desde que llegaron a estos territorios y en ese sentido yo en ese tenor yo compuse una poesía que se llama que me falta color y dice así me han dicho que no soy negra que para eso me falta color como si mi sangre fuera cualquier cosa sin valor nací en Guajinicuilapa pueblo costeño del sur de guerrero tierra amada donde abunda negritud orgullosa estoy por tanto de mi alma cimarrona del espíritu que porto y que nunca me abandona y tú me dices que no que de ser como el carbón para que tu voz apruebe todo esto que yo soy pues no no me da la gana que me apruebe tu palabra lo que he guardado en mi alma supera cualquier patraña negrura llevo en la sangre y es de África que llegó negras mi abuela y mi madre negras sigo siendo yo gracias muchas gracias Aleida aplausos de la vida para ti para tu talento bueno este contenido y mucho más encontrarán en nuestro sitio web afromexicanas.mx estarán ahí también algunos informes de las actividades que como organizaciones civiles individuales realizamos talleres que dan las compañeras en las comunidades que da su servidora también ponencias ensayos videos bueno las pinturas de Yuyé que es una compañera muy talentosa en Muafro hay poetas hay pintoras hay políticas hay maestras habemos mujeres poderosas entonces eso estaremos presumiendo en nuestro micrositio web y bueno este evento no podía finalizar sin hacer un pronunciamiento desde nuestro sentir y desde nuestras exigencias entonces vamos a darle paso a Evelia Catalán muchas gracias bien para mí es un honor también poder compartirles y en voz de la colectiva Muafro hacer el siguiente pronunciamiento afromexicanas frente al racismo México a 19 de octubre del 2020 hoy 19 de octubre en el marco del día nacional contra la discriminación y el día del pueblo afromexicano de Oaxaca quienes integramos la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento Muafro alzamos la voz para nombrar las condiciones de desigualdad en las que el racismo estructural ha colocado al pueblo y comunidades afromexicanas y que impactan de manera directa a las mujeres jóvenes y niñas en este día propicio y emblemático consideramos que la discriminación racial y el racismo tienen efectos devastadores para las mujeres negras afromexicanas y constituyen un obstáculo para la construcción de una sociedad igualitaria que la invisibilidad histórica propicia actos de racismo y xenofobia pues en el en el imaginario nacional en México no hay negros que el racismo estructural ha tenido como consecuencia el rezago de las comunidades mayoritariamente afromexicanas y no existen políticas públicas ni acciones afirmativas que nos permitan acceder al desarrollo individual y colectivo que las mujeres jóvenes y niñas afromexicanas enfrentamos grandes retos para acceder a nuestros derechos fundamentales especialmente a la salud a la educación a las tecnologías de la información y la comunicación a la participación política a una vida libre de violencia y al acceso a la justicia de acuerdo con la intercensal 2015 en municipios donde más del 10% de la población se reconoce como negra afromexicana o afrodescendiente encontramos que el 76% se encontraba afiliada al seguro popular mientras que en la media nacional únicamente el 41% es decir 3 de cada 4 personas en estos municipios se atendía vía seguro popular y esto es un indicativo de que no contaba con seguridad social que en la población mayor de 15 años el 15.7 es analfabeta mientras que la media nacional es de 5.5% en el caso de las mujeres el 18.2 es analfabeta mientras que la media nacional es de 6.5% las mujeres afromexicanas de 15 años y más solo permanecen 6.7 años en la escuela a diferencia de los hombres que permanecen 7 años y mientras que el total nacional era de 9.0 esto indica que a nivel nacional las personas logran concluir la secundaria mientras que los hombres afromexicanos logran concluir el primer año de secundaria y las mujeres ni siquiera logran concluir este primer año de secundaria esta encuesta intercensal del 2015 también hizo visible que no existen indicadores desagregados que permitan conocer la magnitud de la violencia por razones de género contra mujeres afromexicanas por lo anteriormente expuesto declaramos y exigimos uno es preciso un reconocimiento real y efectivo que garantice plenamente el ejercicio de nuestros derechos reconociendo en la historia oficial nuestros aportes en la conformación del estado nación dos se garantizan acciones afirmativas que posibiliten el desarrollo de las mujeres jóvenes y niñas afromexicanas el efectivo acceso a la salud y a la educación a una vida libre de violencia el acceso a la justicia especialmente en estos tiempos de pandemia tres el cumplimiento de las observaciones del examen periódico 18 a 21 en las cuales el comité contra para la eliminación de la discriminación racial ser insta al estado mexicano a intensificar sus esfuerzos y tomar acciones para eliminar la discriminación múltiple que enfrentamos las mujeres indígenas y afromexicanas párrafos 24 y 25 cuatro la inclusión de la variable afrodescendiente en la encuesta de la dinámica de las relaciones en los hogares en direct 2021 así como en todos los ejercicios estadísticos variables e indicadores que genere el estado mexicano cinco que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé cumplimiento a los compromisos contraídos los días 14 y 15 de marzo de este año en territorio afromexicano seis la declaración del 19 de octubre como día nacional del pueblo afromexicano como un acto de justicia que permita visibilizar nuestra existencia nuestras luchas y nuestras demandas las mujeres afromexicanas siempre estuvimos aquí ahora somos visibles las mujeres afromexicanas exigimos vivir libres de violencia de racismo y de discriminación muchas gracias pues le pediría a todas mis compañeras que abrieran cámara porque estamos a punto de cerrar y virtualmente quisiera abrazarlas verlas y celebrar y compartir que este espacio fue construido desde mucho esfuerzo incluso la compañera Mirna tuvo que trasladarse una hora de su casa porque ella no cuenta con una buena señal de internet hay que reconocerle ese ímpetu de participar con nosotras celebramos que ni en Juaji ni en Pinotepa ni en Ometepec ni en lo de Soto esté lloviendo y que hoy estemos todas reunidas acá celebramos que en Chilpancingo no haya clase de espera ahorita entonces de verdad que este esfuerzo colectivo que hemos hecho todas y cada una de nosotras espero y nos fortalezca para que después de la virtualidad podamos encontrarnos y articularnos y abrazarnos fuertemente agradezco siempre al Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir por el acompañamiento por respetar y no tutelar nuestras inquietudes por siempre estar al límite de lo que nosotras queremos hacer y decir y por la paciencia enorme que nos han tenido y bueno Andrea reconocer tu trabajo reconocer a todas y cada una de nosotras compañeras porque si nosotras no reconocemos nuestros trabajos quien más lo podrá hacer el mundo allá afuera está racista clasista y no han querido ver como todas y cada una de nosotras ha aportado desde nuestra voz desde la voz fuerte de Mirna diciendo necesitamos empoderamiento económico para las mujeres afromexicanas porque yo estoy abriendo mi restaurante es más visítenlo vámonos todas a Huehuetán a comer el sazón de Mirna el sazón de la negra mucho éxito Mirna a tu nuevo proyecto mucho éxito a todos los proyectos políticos de todas y cada una de nosotras de Maribel de Beatriz Ruiz de Belia en su trabajo de todas de verdad y cada una de nosotras hoy creo que unidas somos más fuertes hoy creo que las mujeres afromexicanas tenemos que sumar más y más voces jóvenes de niñas tenemos que seguir empoderando a las niñas a las adolescentas a las jóvenes afromexicanas para que nuestra voz se vaya reproduciendo no seamos egoístas al contrario no seamos que nuestra voz sea un eco fuerte cuidémonos tapémonos nuestras bocas mantengamos la sana distancia y bueno de mi parte sería todo agradezco enormemente el aprendizaje de moderar un espacio espero no haberles quedado mal y gracias gracias por ser y estar a todas y cada una de nosotras las abrazo fuertemente y larga vida moafro muchas gracias gracias muchas gracias gracias a todas gracias compañeras estamos aquí representando a todas las que conformamos moafro a quienes nos están acompañando para decirles que desde la página del instituto se compartió todo el video porque hubo problemas técnicos en la de moafro pero que está estamos estaremos compartiendo próximamente el link para que puedan verlo todas y verlo otra vez y ver y seguir compartiendo estos espacios gracias mujeres gracias a ya salimos del aire yo todavía gracias